Este lugar es una conjugación de cosas, la naturaleza, yo creo que no hay ningún teatro en el mundo que le pase un río por el medio, o sea, las gradas están, la gente es en el público y hay un río por el medio y los actores están de otro lado del río. Pero bueno, se han hecho cosas muy buenas, ya el Teatro Red Rendo se ha hecho sentir en la comunidad, es un espacio extraordinario que yo le he llamado y parece que está teniendo resultado en el pulmón cultural de Cumanayagua y de modo que vamos a estudiar mejor todas las actividades, quizás se puede hacer hasta el festival, un festival de jóvenes. Sendero turístico, jovero verde, arte y vida. Yo creo que ya el título se emblematiza, como te decía antes, una posición ante la naturaleza. Yo le digo un proyecto sombrilla, porque ampara la presencia de un artista plástico de la nación, con una condición internacional si mira su obra, la presencia del espectáculo teatral, ahora, la condición agrícola o agropecuaria, la cosa es de traer a otros a disfrutar del espacio donde estás y ahora como último se está incorporando un taller, un eje de proyecto de siembra de flores y de comercializar plantas ornamentales. Serían dos nuevas cosas que se amparan bajo el proyecto sombrilla y eso puede también traer rubros de ganancias al trabajador en primer lugar y también al proyecto al cual se le da siempre un por ciento de las ganancias. Y esta última modalidad que hablamos, pues esta de atraer a los jóvenes, pues hay que pensarla también como un producto artístico que hay que validar con mucho esmero, con mucha intuición para no ser rechazados. La aceptación de los jóvenes va a abrir un campo de introducir el elemento de la cultura, como te dije antes, de una manera particular, que si no lo cultivamos, si no lo estudiamos y brindamos lo que brinda todo el mundo, no, si pusiéramos reggaetón para ganar dinero no es el sentido, es incorporar la cultura al acervo de los jóvenes. Gracias.